Bebesita se sometió a una cirugía para aumentar sus glúteos y lucir una gran retaguardia, y se difundieron fotos del procedimiento. Daniela Alexis, llamada a la Bebesita, tiene 28 años de edad y se mantiene muy activa en las redes sociales mostrando su cuerpo desde que saltó a la popularidad en el programa, Enamorándonos, esta es la primera ambulancia para perros y gatos. Callejeros en el sitio de noticias de entretenimiento laurag.tv se mencionan las publicaciones en Instagram Stories que hizo la Bebesita, quien... Agradeció al médico responsable, Alexis Mujica. El antes y el después incluso hace poco publicó un antes y un después, donde... Impresionó con la transformación que tuvo en 10 años. Compartió que le dejaron una mini cinturita y aunque no mostró el... Resultado al momento, desató todo tipo de comentarios. También anunció que tendría su propio reality show pronto, llamado Hola a Bebes. ¿Por qué quieres ser tan famosa como la sin? Gracias a la vida este año ha sido increíble, cumplí muchos sueños y... El 2019 no se queda atrás, empiezo cumpliendo un sueño más. Gracias por creer en mí, arroba azteca, arroba es smester, arroba Alberto Tirana y a todos los que... Han tocado mi vida en enero empiezo, olabi mi reality para que no lo cuenten no lo mienten. Se convierte oficialmente en nuestra... Detalles, dijo que se adelgazó los brazos, espalda, abdomen, las piernas y las chaparreras por lo que tras retirarle 5 kilos... De grasa, los especialistas introdujeron 300 mililitros en cada glúteo. Con información de laurag.tv y pásala. ¡Gracias!